El Quilombo El Quilombo Sobre qué proyecto se plantea esta nueva comunidad socialista Aquí en este espacio que es recuperado en Revolución No la tenemos fácil Todavía tenemos parte de esa burguesía Parte de los latifundistas urbanos Que pretenden sacarnos de este lugar Pero bueno, nosotros en pie de lucha continuamos acá Así que queremos conversar con Francisco inicialmente Que nos cuente sobre su experiencia Cómo llegó esta comunidad Cómo se siente vivir en esta nueva comunidad Bueno, Ana Soto Anasoto fue una comunidad que comenzó humildemente Aún así estamos en la lucha Estamos desde el principio luchando con un par de compañeros Dándolos más duro que podemos por la comunidad Representando lo que es la comunidad Anasoto Hoy en día la comunidad existe y existirá toda la vida en pie de lucha Es algo muy bonito lo que nos ha pasado aquí en la comunidad Es algo en lo que hemos estado enfrentando A pesar de todos los problemas que hemos tenido Y muchas familias, muchos compañeros nunca han dado su paso atrás Siempre han estado dándonos el apoyo Tanto como el grupo de coordinación, el grupo de familia Hemos estado luchando Y seguiremos adelante siempre Primero que todo con la bendición de Dios que tenemos que llevar adelante Para que esta comunidad siga adelante Y sea una comunidad como la soñamos, como la pensamos El hecho de que seamos pobres no quiere decir que podemos vivir Como los riquillos quieren Somos humanos y también merecemos vivir como personas dignas Cuéntanos un poco chicos de dónde venías Y cómo llegaste a esta comunidad ¿Cómo te recibió esta comunidad? Me dijiste que llegaste como con el segundo loto de los que ocuparon los terrenos Bueno, bueno, eso fue una historia muy grande Yo me recuerdo que yo estaba en una comunidad también muy organizada Que es la urbanización La Carusieña Yo me encontraba ahí Y me llamó el compañero David Y me dijo Compañero ¿Tiene ganas de echarle pichón a una nueva comunidad? Solamente yo miro para los lados Yo estoy solo Yo nunca había trabajado en algo así Ni nada Mi primera respuesta fue Bueno, vamos a darle Me vine con un grupo de compañeros directamente de La Carusieña Y comenzamos aquí Cuando yo llego aquí primero Por primera vez que veo esto Yo quedo completamente sorprendido Yo dije ¿Será que aquí se va a realizar la nueva comunidad? Aún no tenía los nombres de esta comunidad Pero sí sentí esa fe Sí sentí Gana de echarle pichón Donde nunca había pertenecido ningún consejo comunal Nunca había pertenecido nada de lo que es del gobierno Ahora hoy en día Sí siento Y sé Lo que es luchar por una comunidad A pesar de todos los problemas que tengamos Pero Hay que tener ganas Y los compañeros que rodean a uno Que le dan ese ánimo a uno demasiado bonito Qué bueno chicos Parte bueno de eso Que nos llegó el comandante La participación protagónica del pueblo Pausides tú vienes Un poco de la experiencia del movimiento de pobladores Esta nueva comunidad Qué se plantea en el marco de la transformación del hábitat El vivir bien Para que nos comente un poco Cómo lo ve la comunidad Bueno, de todo agradecerle a la TV Porque nos dé este espacio Esta oportunidad de poder compartir Lo que es nuestra experiencia Ciertamente vengo de una experiencia Desde la militancia de los comités de tierra urbana Que es fundamentalmente donde vengo Mi organización de base Y bueno Estar aquí significó la posibilidad De poder aportar esos elementos Que ya también venimos de otras experiencias Para tratar de iniciar una nueva comunidad Como lo dice el compañero Francisco Una comunidad con otras características Con otro conjunto de valores Y principios Que lo decíamos hace un rato en el concierto Con los compañeros y compañeras Dista de las comunidades Y los proyectos habitacionales Que tradicionalmente la gente se plantea Que es un espacio de una vivienda exclusivamente Nosotros consideramos que aquí Es construir la convivencia Construir los principios de encontrarnos Entre compañeros Y la solidaridad La cooperación La complementariedad Que son valores Que son antagónicos A los valores que el capitalismo impone Entonces para nosotros Plantea la posibilidad De un espacio para el desarrollo de la vida El tema del proyecto Significa La antítesis Entre una cosa y otra Que es El proyecto de vivienda Y el proyecto de la comunidad Nosotros aquí colocamos El proyecto de la comunidad Como algo que está por encima Del proyecto habitacional Porque el proyecto habitacional Es solamente un conjunto de casas Donde guardas a la gente Cuando nosotros decimos Que construimos el proyecto de la comunidad Es porque constituimos Lo que decía hace ratico Ese conjunto de cosas Que el compañero Francisco menciona Que son maravillosas Ese asunto entre compañeros Que nos brindamos la mano Nos damos aliento Nos empujamos Porque sabemos que Hay dificultades Pero en el marco de esas dificultades Nosotros nos imponemos Nos superamos Para poder plantear Un espacio donde los chamos vivan Y las chamas Un espacio donde los niños y las niñas Puedan desarrollarse con libertad Y con alegría Porque aquí tenemos Niños y niñas Que andan por todas estas calles Con tranquilidad Con libertad Sin la preocupación Del tema de la violencia Que es uno de los elementos Que de alguna manera Desde nuestra experiencia comunitaria Tenemos controlado El tema de la violencia criminal El asunto de la violencia de género Que son dos cosas Que venimos desinstalando De nuestras relaciones sociales Pero producto De un proceso organizativo Entonces nuestra experiencia militante Lo que intenta Es ponerse al servicio Un espacio más amplio Que termina siendo acá Donde convergemos Un conjunto de familias Que venimos de diferentes lógicas Algunos militantes Otros no vienen De la experiencia militante De base Sino que por el contrario Viene de la vida cotidiana De la que viene Todo ser humano Venimos de diferentes barrios En el caso de Marquisimeto Así como viene gente De Brisas del Turbio De la Carusieña Viene gente De Tierra Negra Gente del Cercado Gente de Lujano O sea hay un conjunto de personas Una diversidad tan grande Que no ha sido sencillo Poder ponernos de acuerdo Para tratar de construir Un espacio común Vemos que alrededor De esta comunidad Hay unas nuevas urbanizaciones Que vienen de esa lógica Que tú dices Pues el cemento El concreto El espacio individual El poco espacio Para el compartir Colectivo Para el compartir Con la familia Sin espacios productivos Nada de siembra orgánica Nada de espacios Para el trabajo liberador Entonces Y hay una premisa también Una consigna Que es que Ya la hemos Esa mismo pregunta Se la hemos hecho A las otras compañeras Y compañeros Que los han precedido Y es que en Anasoto Nadie se rinde Es una consigna Así que ocupar Es resistir Y Anasoto No se rinde ¿Qué significa eso Para ustedes? ¿Qué mensajes le dan A ese burgués A ese latifundista urbano Que pretende seguir Utilizando para el engorde Terrenos como este Ya finalizando el segmento Así brevemente Si no se puede ¿Qué significa para ustedes Eso de que nadie Aquí se rinde? Bueno, mira Aunque tengamos a la vista Dos Venezuelas diferentes Pues eso es lo que tenemos aquí La Venezuela de los ricos La Venezuela de los pobres Humildes Aquellas personas humildes Seguimos adelante Aquí con esta comunidad Sacando el pecho Que nunca nos vamos a rendir Como te lo dije Pase lo que pase Tengamos los miles de tropiezo Que tengamos Siempre vamos a estar adelante Adelante En lucha Porque el comandante Abrió una mente De todos los venezolanos Que es la unión Y hemos tenido Cantidades de apoyo Por compañeros Y compañeros Que han tenido Tropiezos también En diferentes comunidades Como esta Y nos han demostrado También tanto como nosotros Y nosotros Les hemos demostrado Tanto como a ellos En seguir adelante Y siempre vamos a estar adelante Y a nosotros Seguirá Seguirá por miles Y miles de años En pies y en lucha Eso es lo que dice La comunidad Si nos cuentan Un poco de tu experiencia Bueno El tema de No nos rendimos Es precisamente Porque asumimos una lucha Al meternos aquí Sabemos que Tocábamos intereses Porque aquí están Los intereses de la burguesía Este fue un espacio Que estaba en engorde Abandonado durante Más de 15, 16, 20 años La tierra Podemos decir Que tenía hasta 30 años Abandonada Y el espacio De la construcción Del urbanismo Etcétera Unos 15, 16 años Aproximadamente Y nosotros Decidimos Voluntariamente Un conjunto de compañeros Porque no tenemos vivienda Porque habíamos Hacinado Arrimado Veníamos De ser excluidos Del tema de la vivienda Por la lucha Que implica Pero además De ser damnificados Por las lluvias Y la vaguada Del 2010 Que eso hay que decirlo también Eso tiene que quedar Bien firme Entonces producto De esa lluvia Gente que quedó damnificada Consiguió aquí un refugio Un espacio donde vivir Entonces decidimos A partir de ahí Empezamos Vamos a construir Un conjunto de cosas Que hoy son La comunidad socialista Guerrero de nosotros Que es las relaciones Entre los compañeros Que decía ahora Pero no solamente eso Sino que son los espacios Socioproductivos Que tú mencionabas muy bien Tenemos unos patios Productivos Donde la gente produce Alimentos Que consume directamente De manera agroecológica Sin agroquímicos En esta lucha contra Todo el tema De los agrotóxicos Y del agronegocio Tenemos unos vecinos Como también lo menciona Que no son de nuestra clase Es decir Aquí la lucha de clase Este es el reflejo Más evidente En nuestra contemporaneidad Y la vida que tenemos De la lucha de clase En el espacio urbano Todo el tema de la ciudad Y el derecho a la ciudad Implica que nosotros Como humildes Como gente pobre Excluida Tenemos el derecho De vivir acá No solamente porque Estén en el este Porque está en el este Sino porque fue un espacio Que fue en engorde Pero además Porque tiene un clima privilegiado Y porque nosotras Y nosotros No podemos beneficiarnos De lo que el Estado Ha construido En términos de infraestructura En términos de vialidad Por eso luchamos No nos rendimos A Nassoto no se rinde Y además Ocupamos Porque sabemos Que tenemos que Desde la ocupación La resistencia Para poder vencer Desde la unidad Así bueno Muchísimas gracias compañeros Termina este Tercer segmento De El Quilombo Vamos a una prueba Vamos a identificar el canal Y luego Bueno Venimos con otros Dos compañeros Quienes también Nos van a estar comentando Desde su experiencia Lo que es vivir en esta comunidad Y lo que es organizar Este tercer aniversario De la nueva comunidad socialista Guerrera A Nassoto Así que bueno Ya regresamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!